Hola a todos. La versión oficial de iOS 17 está a punto de ser lanzada muy pronto, estimada para el 18 de septiembre, y he estado siguiendo la versión beta para desarrolladores durante un tiempo. La actualización de iOS 17 no es significativa, pero mejora la experiencia del usuario. No verán un cambio drástico como el de iOS 14 a iOS 15, pero podrán percibir optimizaciones y actualizaciones más sutiles. ¿Puede mi iPhone X actualizarse a iOS 17? Intentemos. Vamos a la página de actualización de software y esperamos a que busque actualizaciones. Bueno, dice que iOS está actualizado. Verifiquemos en el sitio web oficial de Apple. La lista de compatibilidad muestra claramente que iOS 17 no es compatible con el iPhone X, pero sí es compatible con el iPhone XR. Supongo que mi iPhone X se quedará en iOS 16 para siempre. Es bastante lamentable, pero no hay nada que no podamos hacer. Apple no admitirá el iPhone X en esta ocasión ni lo hará en futuras actualizaciones. Pero aún podemos esperar la última versión de iOS 16 después de que se lance la versión oficial de iOS 17 y se mostrará en dos o tres días. Así que intentemos actualizar el iPhone XR ahora, veamos si el equipo de iOS 17 funcionará en él. Vamos a la página de actualización de software y esperamos a que aparezcan las actualizaciones. Cuando aparezcan las actualizaciones, toca la opción de descargar e instalar. El iPhone comenzará a descargar el firmware. Una vez que la descarga esté completa, toca la opción de instalar y comenzará el proceso de actualización. Pero durante el proceso de descarga e instalación, es posible que te encuentres con estas situaciones que te impiden actualizar iOS 17. No te preocupes, puedes usar iTunes o Finder para actualizar. Conecta tu iPhone a tu PC o Mac y abre iTunes o Finder. Haz clic en la opción de actualización y confirma. iTunes o Finder comenzarán a descargar el firmware. Una vez que el firmware esté listo, comenzará el proceso de actualización. Aún así, iTunes o Finder pueden mostrar un error durante el proceso de descarga y actualización. Si eso te sucede, puedes probar esta herramienta llamada RayBot, que puede reparar la actualización, el retroceso y el restablecimiento de fábrica de tu iPhone fácilmente. Consulta el enlace en la descripción. Una vez instalado RayBot, conecta tu iPhone a tu PC o Mac y abre RayBot. Haz clic en la opción de actualización de iOS. Elige actualizar y haz clic en la opción de inicio de actualización. Verás que muestra información del firmware de iOS 17 en la lista. Haz clic en descargar, lo que puede llevar un tiempo. Espera a que iTunes comience la descarga. Cuando la descarga esté completa, haz clic en la opción de inicio de actualización y RayBot comenzará a actualizar tu iPhone a iOS 17. Esto llevará un tiempo, así que ten paciencia. Una vez que haya terminado, verás que mi iPhone XR está en iOS 17 ahora. Es muy fácil, inténtalo si tienes problemas para actualizar a iOS 17. Con cada gran actualización de iOS, hay un modelo de iPhone que se queda atrás. La última vez que iOS 16 salió, el iPhone 7 se quedó atrás. Esta vez es el iPhone X. Es bastante triste escucharlo, pero iOS 16 también es un gran sistema. No es algo malo quedarse en él. Espero que este vídeo te haya sido útil. ¡Gracias! ¡Gracias!